Buenas, soy Aitas, voy a hacer un vídeo muy cortito de recomendación, el cual no tengo ni reacción, ¿vale? O sea, estaba viendo un vídeo de un tío resumiendo una película y literalmente la sinopsis que estaba viendo es literalmente este manga, ¿vale? O sea, y hablando hemos hablado y, ¿sabes qué? Voy a hacer un vídeo recomendándolo, ¿por qué? Para empezar, porque me he dado cuenta, ¿no? Cuando he intentado buscar el nombre, ¿vale? Porque no me acordaba, ¿vale? O sea, déjame empezar de nuevo, ¿vale? Estaba viendo un vídeo y la sinopsis, la historia que me estaba encontrando, yo ya la había visto, leído en algún sitio, un manga, ¿no? Que es este. Pero mientras lo buscaba, el puto nombre, me he dado cuenta de un montón de gente que sube vídeos de tops de el anime más venganza y bullying, ¿no? Que eran los temas. Venganza y bullying. Y os puro, por Dios, que putos vírgenes de mierda que tienen cero. Es cuando lo veo el típico del anime hentai más bestia y es el de la puta pelirrosa y es como, putos vírgenes de mierda que no habéis leído, un cagón. Pero, pero, es que sí. Así que hoy os traigo una recomendación simple. ¿Queréis un manga que es just, pero es hardcore, realista, bien escrito, super bestia, de bully y venganza? Sí, y sin Isekai por el medio, porque con Isekai me gusta. Ya sabes que Isekai me encanta, pero el problema de Isekai es que el protagonista está rotísimo, ¿vale? Rotísimo porque tiene putos poderes mágicos. Aquí no hay putos poderes mágicos, ¿vale? El papo es un tío normal, ¿vale? Lo cual lo hace aún mejor, ¿vale? Tal cual, lo hace aún mejor. No hay poderes mágicos. Por eso digo que este manga es crudo. Y algunos diréis que Punky Knight es mejor. Repito, no tengo reacciones, no he leído Punky Knight, he visto algunas imágenes. Punky Knight, por lo que he visto, es ultra gore. Ser ultra gore, vírgenes, hijos de puta, no significa ser bestia. Es como cuando me recomendaron el Dark Hero. Dark Hero es una puta basura. Dark Hero es una puta mariconería. Solo es gore. El gore sin contexto es puta basura. Esto no. Cuando digo que estos tíos son bestias, voy a explicaros una venganza nada más, ¿vale? Una. Porque yo leí hace un tiempo, ¿no? Y de los que le hacían Bully, se vengó de... Tres. De los cinco, creo. Vale, y lo leí creo que hace un año, más o menos. ¿Vale? No, dos, no sé. Una noche que tú para ir... Me trabáis de golpe, ¿vale? Vale, para que entendáis. El primero que le hacía... Bueno, el primero que esto, ¿no? Ah, bueno. Tengo que decir una cosa, una crítica, ¿vale? Por si acaso interesa. Hay mucha violación. ¿Vale? Hay mucho que todos son malos porque... Todos violan. Todos. ¿Vale? Todos. Lo jodido es que está bien escrito. Cuando digo bien escrito es que no es fanservice. No, 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 no lo es. Para nada. Como en Red of Healer, por ejemplo, ¿vale? Que tampoco es que sea malo el fanservice, sino que aquí puede que sea el argumento algo repetitivo, pero creedme que está muy bien escrito, ¿vale? Por si os interesa. Como decía, la primera venganza, juraría, es la de un tío que le trae... Para que entendáis, ¿vale? La historia es muy simple. El pavo le hacía un bullying de pequeño al punto en el cual mataban a sus padres, ¿vale? En un accidente. El tío quedó básicamente comatoso, la hermana quedó como momia y los padres murieron. Así que se fue con su abuelo y entrenó durante un año como vengarse, ¿vale? Se encontró con el primero, que era su amigo que le traicionó y se unió al grupo de bullies. Y cuando lo encontró, el amigo le traicionó de nuevo. Le engañó, lo drogó y quería hacerle la matación. Pero el grupo de bullies tenía una líder, que da puto miedo. Maravilloso. La líder le da puto mal rollo, ¿vale? Porque le tiene un odio al protagonista, no sabemos por qué, de la hostia, ¿vale? Y lo que hace es, después de que lo droga, que creo... No me acuerdo cómo se libera, no me acuerdo si estaba... Es inmune o le había atado mal o se rompe la silla y lo ata. Al final lo que le hace es noquearlo y le hace una tortura muy jodida, china, aburdopadísima, en la cual es básicamente... Te crucifica, ¿vale? Y lo que hace es despellejarte. Despellejarte el pecho. Para que así, con suelo hacerte... Sientas un dolor absurdamente brutal. Y lo deja ahí y se muere de dolor. Esa es la primera. Y va Nemo. El tío, el tío, no. Hay uno que le pone una... No, mira, no lo voy a decir. Ledlo si queréis, ¿vale? Porque en serio es una burrada. Si puede, cuando acabe, me lo leeré. No, porque me gusta meter maratones, ya sabéis, ¿no? No sé cómo terminará, o si terminará, o lo cancelarán. Pero, uff, es una puta joyita, ¿eh? Es una joyita de verdad. ¿Por qué? Porque principalmente, no, si se cae. Ya he dicho antes, ¿vale? Es que muchos animes, gracias a Red of Healer, ¿vale? Para bien o para mal, hay muchos que están saliendo de venganza, ¿no? De me traicionaron y me vengo. Y normalmente... Coño, Arifureta, ¿vale? Normalmente son buenos, a veces son malos, ¿no? Pero, ¿vale? El problema es que, si se cae de venganza, el tío está absurdamente topado. Y eso pierde mucha gracia. Porque no tiene sentido, ¿no? En cambio, este no. Este tío es un tío normal. Es inteligente, a secas. Bueno, inteligente tampoco. Sencillamente está preparado. Preparado. Y es muy crudo. No, no, en serio, es muy crudo. La parte peor que me acuerdo fue cuando fue la última parte, que es contra el tío musculoso, ¿vale? Spoiler. El tío musculoso... Es cuando el tío ya lleva a la escuela, ¿no? El tío musculoso tenía a la Senpai, una chica super maja, buenorra, ¿vale? Enamorada de él. Y básicamente la traba como un cebo de carne. Pero la tía lo ocultaba porque creía que si nada más la usaba a ella, cosa que no hacía el pavo... Porque el pavo no paraba de violar a todas las chicas. Y nadie podía decirle nada porque los partía caras, ¿no? Y más que nada lo puedo decir a los profesores porque juraría que la bully y los tíos comprados a todos. Pensaba a Senpai, pensaba que lo tenía controlado, ¿vale? Pues cuando se está vengando el pavo, la chica lo libera. Y en la liberación, el tío está alucinando por la cantidad de mierda que ha pasado con el pavo este. Y se la vuelve a follar, pero esta vez se piensa que es la líder del bullies, ¿vale? Y está super excitado. Porque al final, todos los que estaban en el grupo de bullies querían a la chica, no a la jefa. Y él, como se veía más fuerte, tenía que dominarla. Y la dominación la mata. La mata. Y cuando el tío se consigue vengar, y ve que la chica ha muerto, se siente horrible. Aquí el protagonista se muestra muy humano porque alguien inocente ha muerto. Y aunque no es su culpa, se siente culpable. Y cuando viene el policía, que viene justo después, tiene que matarlo también para ocultar las pruebas. Y es, te rompe, es que el pobre botellita aquí te rompe. Te puto rompe. Está muy bien, es muy cruel y está muy bien hecho. Y diréis, os he spoileado, la segunda es la más bestia, ¿vale? Sí, la tercera está chula, en lo que es sentimental, pero la más cruel, bestial y dolorosa, venganza, es la segunda. Y no os voy a spoilear lo que pasa. ¡Joder! ¡Ah! 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 ¿Vale? ¡Adiós! ¡Adiós!